Miembros de la Comisión Nacional de Protección Civil Ampliada brindaron una actualización sobre la atención de la emergencia a causa de las lluvias que afectan al país. La baja presión que nos estuvo afectando y nos estuvo trayendo lluvia de tipo temporal desde el 12 de octubre se ha desplazado hacia la zona de México, hacia el Istmo de Tehuantepec. Y a medida que esto sucede se están despejando los cielos principalmente en la zona oriental. Vamos a tener este día una afectación en la zona occidental principalmente de la cadena volcánica hacia la zona costera. Las autoridades continúan monitoreando las diferentes zonas del país para brindarle atención a los afectados por la emergencia. A este momento tenemos ya 6 personas fallecidas. En cuanto a las personas albergadas tenemos, dije, 8.850 personas en 17 albergues. Eso representan un promedio de 370 familias, ¿verdad? En cuanto a las clases en los centros educativos y privados, la suspensión se mantiene hasta el próximo lunes 21 de octubre. El día de mañana se reanudan las clases solamente para las universidades. La suspensión de clases se mantiene por prevención hasta el día lunes tanto a los centros educativos públicos como privados.